Y en otro tema, tal como nos lo dijo aquí hace unos momentos el alcalde electo de León, Héctor López Santillana, para el alcalde interino, Octavio Villasana Delfín, no hay ningún peligro de que la empresa Michelin vaya a cambiar su decisión de instalarse en León por la postergación del permiso de uso de suelo al parque industrial de Santana del Conde. Comentó el municipio que el tema del uso de suelo para el parque desarrollado por la empresa Banterra será revisado en los próximos días en comisiones del ayuntamiento. También agregó que el municipio busca dar todas las facilidades posibles para que esta empresa internacional llegue a León lo más pronto posible, pero que lo haga dentro del marco legal. Esto después de que, como usted ya sabe, en la semana pasada en sesión de ayuntamiento, en primer lugar se aprobara dar el uso del suelo al parque con ocho votos a favor y siete en contra, pero minutos después esta decisión fuera revocada por el propio Cabildo, con nueve votos a favor y seis en contra, a causa de un tema de procedimiento. Por lo pronto, hoy el alcalde se denota tranquilo. Escuchemos. Todavía esto sigue en revisión. Acuérdense que todos los ediles, como lo manifestaron, están en una buena disposición para que se instale la empresa. Sin embargo, se siguen revisando los fundamentos para que todo esté acorde a derecho. ¿No hay riesgo de que se pierda la inversión? Yo considero que no. Yo considero que se ha seguido trabajando y que esto tendrá que salir. Tendrá que salir en tiempo y forma.